y esto dice el verso 32 también dio juan está hablando de juan el bautista testimonio diciendo vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él hablando de jesús y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el espíritu y que permanece sobre él ese es el que bautiza con el espíritu santo y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el espíritu y que permanece sobre él ese es el que bautiza con el espíritu santo y yo le vi y he dado testimonio que este es el hijo de Dios el antiguo testamento que fue escrito en hebreo y algunas partes en arameo usa una palabra hebrea para que nosotros hoy traducimos como espíritu para hacer referencia al espíritu santo y es Ruach di conmigo Ruach Ruach está dilo una vez más yo siento la unción aquí hoy hay gloria dilo Ruach parece que lo llamamos y el espíritu santo viene dilo Ruach tú lo encuentras en el antiguo testamento 387 veces la palabra Ruach y Ruach no solamente es espíritu también es viento es aliento es aliento de vida en el ser humano o en los animales pero un centenar de veces está haciendo mención al espíritu santo con el pronombre posesivo mi espíritu o su espíritu o el espíritu de Jehová el espíritu de Dios o espíritu santo ahora teniendo esto en mente claro déjenme decirles que desde el comienzo líderes del que tenían el Ruach el espíritu dirigían al pueblo de Dios dirigían al pueblo de Dios desde el comienzo así que cuando Moisés en el segundo libro de la Biblia aparece en escena en el capítulo 3 tiene un encuentro con Dios en una zarza que arde en fuego que es un símbolo del Espíritu Santo como las llamas de fuego que cayeron sobre los discípulos en el aposento alto y desde ahí el pueblo le siguió no porque fuera alguien elocuente pues era tartamudo no porque fuera fuerte militarmente pues tenía 80 años sino porque él tenía el Ruach de Dios sobre su vida Aleluya cuando ya Moisés tenía 120 años y estaba para morir entonces le viene una preocupación Señor ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación que salga delante de ellos y que entre delante de ellos que los saque y los introduzca para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor en otras palabras pon un pastor sobre el rebaño y Jehová dijo a Moisés toma a Josué hijo de Nun varón en el cual hay rúa en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él Aleluya 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 este pueblo no va a seguir a Josué porque fue un líder militar no va a seguir a Josué porque era el más cercano de Moisés van a seguir a Josué porque el ruach de Dios está sobre él Aleluya Aleluya y así lo dicen Deuteronomio y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu lleno del ruach de sabiduría porque Moisés había puesto las manos sobre él y los hijos de Israel le obedecieron como Jehová lo había mandado créanme que esta noche estoy hablando como profeta de Dios en su casa escúcheme porque yo no le estoy hablando a la congregación del Centro Mundial del Avivamiento le quiero hablar a la iglesia latinoamericana los hombres en la antigüedad no seguían los líderes por ser intelectuales o por ser militares lo seguían porque el ruach de Dios estaba sobre ellos Aleluya déjenme decirles que toda la historia de esta Biblia dice que los hombres siguieron a la gente del ruach a los hombres del espíritu a los que Dios puso no a cualquiera no, no es cualquiera es los que tienen la unción del Espíritu Santo Josué, Moisés, Abraham, David todos ellos eran llenos del Espíritu Santo Aleluya y lo digo hoy porque el mundo afuera hoy con esta pandemia necesita líderes con el RUA necesita una iglesia con el RUA no necesita un club social religioso no necesita centros académicos de la fe no necesita grupos religiosos necesita una iglesia con el RUA ¡San? 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 ¡Gracias!